Desde nuestro comienzo, allá hace 6 años atrás, cuando Carmen cumplía 120 años, nosotros fuimos los pioneros en realizar todos los años el cumpleaños y bueno, ahora no hay manera de abandonarlo y menos nosotros. No, pero tenemos por costumbre realizar todas las fiestas que han diseñado otros presidentes comunales, no somos quién nosotros para decir esto no va o esto no va. Lo dirá la gente y no creo, así que yo siempre sostengo, por ejemplo, la fiesta de fin de año para año nuevo es una fecha incómoda porque por ahí hay un familiar grande o alguien enfermo y todo, no pueden estar. Pero si son 200, son 200, si son 300, son 300, se sigue haciendo. Bueno, hubo un reconocimiento a diferentes familiares, ¿no? De las autoridades que pasaron a lo largo y a lo ancho de esta historia. Sí, a lo largo y a lo ancho de estos 125 años han pasado 24 presidentes comunales. Bueno, nosotros hemos hecho el reconocimiento, la plaqueta para los 24 presidentes comunales, pero bueno, algunos por cuestiones de distancia se nos hace muy difícil conectarnos, pero las tenemos guardadas porque seguiremos trabajando hasta podernos comunicar. Ya tenemos rastros de algunos que están en Mendoza, Buenos Aires y poder llegar el presidente. El presidente, yo pienso que es un reconocimiento porque todos los que se han postulado y han llegado a la presidencia de la comuna han tenido las mejores intenciones. Hay quienes tenemos un poquito de más de suerte, menos de suerte, nos salen mal o mejor las cosas. Bueno, el que hace por lo general siempre se equivoca y tiene errores, pero pienso que han puesto lo mejor de sí, entonces mi deseo era reconocerlo. Bueno, un reconocimiento especial por parte de la provincia de Santa Fe. Sí, por parte de la provincia, a cargo del diputado Julio Eymann, de la Cámara de Diputados, el reconocimiento declara de interés público los 125 años de Carmen y otro por la parte de la Nación, a cargo de la senadora Malin Linsanun, bueno, también el reconocimiento del Senado de la Nación. Walter, por lo que vemos, muy prolijo el pueblo, al menos lo que es aquí el predio del ferrocarril, que es lo primero que vamos a recorrer. Unos colores realmente muy llamativos en este día que parece de primavera. Sí, la verdad que todos los años nos amenazaba como venía amenazando jueves, así el tiempo, y siempre al último parecía que la lluvia era nuestra compañera y al final teníamos suerte. Bueno, hoy hace de ayer que compuso y es un día hermoso. Y bueno, tratamos de ir prolijando, ir arreglando el pueblo, cada cual, como yo dije, todos tuvieron las intenciones, han hecho lo suyo, muchas cosas como el pavimento, que vamos reparando, que vamos sellando, y bueno, ha sufrido su desgaste de tantos años y era el momento de empezar a arreglarlo. Pienso que Carmen está en una etapa que le hemos dado la prolijidad, más o menos acomodado, falta todavía mucho por hacer y está en condiciones de empezar el crecimiento. De todas maneras, nosotros ya en nuestra gestión no vamos a dejar una calle de tierra, todas van a quedar con cordón cuneta, suelo consolidado, no hay un lugar que dejemos que donde no hay vereda, hacemos vereda. Todo esto lo hacemos gratuito porque nos damos cuenta que la gente no está en condiciones con recursos propios de la comuna bien administrada. Y bueno, también estamos siempre tomando terrenos que ya no tienen dueños y todo eso, bien como corresponde la ley, y dándoselo a cada ciudadano de Carmen para que tengan la oportunidad ya de soñar con su casa propia. Y bueno, tenemos también muchísima, muchísima gente que a veces primero privilegiamos darle el terreno primero al local, pero bueno, con ganas de venirse a vivir a Carmen y directamente hacer una casa, que entonces yo estoy en condiciones de decirlo que va a crecer, Carmen. Y otras propuestas de trabajo, muchas cosas que a veces nosotros no lo decimos para no crear falsos expectativas, pero preferimos anunciarlas cuando son realidades. Cuéntenos un poquito de la historia, de por qué se designó el nombre de mujer para esta localidad. Y el nombre de mujer fue en honor a la esposa del fundador que se llamaba Carmen, y bueno, entonces ahí sale el nombre de Carmen. Muchísimas gracias y muy feliz cumpleaños. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes por estar presentes, y la verdad que son un medio que es digno de destacar porque no andan eligiendo la grande Uber para hacerse presentes, sino están donde cualquier localidad, por pequeña que sea, siempre presente. Así que el agradecimiento es mío para todos ustedes.